Sánchez sabía perfectamente, por los servicios secretos, como viene a contar el señor Alvise, que había investigado a Puigdemont, que Puigdemont había llegado a acuerdos con los rusos para hacer aquí directamente una colonia del Kredly. Y a pesar de eso, él directamente pactó la legislatura con él. Ahora hay un elemento muy importante, el juez que sale de Barcelona, ese juez, pues lógicamente, como ha dicho el señor Alvise, ahora la señora Castellero está imputada, Sánchez la ha lanzado directamente a los pies de los caballos de los nacionalistas y curiosamente ha aparecido el famoso cheque que se pagó y los famosos datos y documentación de la traición de Puigdemont a España. En todo ese contexto y sabiendo todo eso, ¿usted no cree ya que Pedro Sánchez tendría que ser juzgado también por delito de alta traición? Porque lógicamente, sabiendo que un tipo ha hecho un delito de alta traición y va a pactar con él para una serie de intereses, cuando su obligación es perseguirlo, lógicamente es una dejación de funciones en todas reglas. Pero, bueno, dos grandes cuestiones. La primera de todas. Mi información hasta ahora es que los contactos del independentismo catalán, donde más avanzados iban, que ahora no sé por qué hay este silencio con ello, es con Venezuela, que era el primer país que les iba a reconocer como república independiente. Y esa es la información que yo he tenido siempre en estos años. Lo de Rusia no termino de ver ni dónde termina de salir, si ahora me lo quieren explicar ustedes, pues me lo explican, pero yo no me lo termino de creer y me parece una extraña información. Han sido siempre otros países los que han jugado a atomizar España, y especialmente Venezuela era uno de los primeros países que estaban dispuestos a reconocer Cataluña como país independiente. Lo de Rusia me parece un poco más extraño. Y luego en cuanto a Pedro Sánchez, lo que hay que explicarle a la gente, que no le están explicando estos medios absolutamente en manos de una parte del IBEX 35, de empresas extranjeras y del poder político en España, lo que hay que explicarle a la gente es que esta amnistía va en contra de la mitad de Cataluña y de más de la mitad de Cataluña. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Que dar esta amnistía significa dejar sin aliento, sin esperanza y sin justicia a quienes sufren y han sufrido durante años la violencia, la injusticia, la persecución de quienes de manera totalitaria tienen un proyecto ensoñado de una Cataluña independiente que como vimos en su momento se basaba solo en mentiras, la de las empresas no se iban a ir de ahí, se fueron prácticamente todas, la de aquí no va a pasar nada, pasó absolutamente de todo y la de esto va a ser pacífico, no lo fue, fue violento. Entonces el problema de esta ley es que además de por supuesto el resto de España, que no lo niego, pero creo que hay que hacer hincapié en que supone dejar sin aliento, sin esperanza y sin justicia a más de la mitad de los catalanes que sufren y que padecen la ausencia de España en Cataluña y que esto significa terminar de hacer desaparecer al país allí.